los errores que tenemos cuando queremos empezar a aprender a cantar si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas ya que tengo muchos tips y tutoriales para cantantes como tú así que también te invito a que me sigas en mis redes sociales porque también por esos medios pongo varios tips ahora sí vámonos de lleno al tema de los errores que cometemos cuando queremos empezar a aprender a cantar el primero y creo que es el más común es que nos casamos con un solo artista que nos gusta y solo escuchamos música de esa persona creo que es importante conocer más cantantes que se adecúen más o menos al género que tú escuchas pero también puedes escuchar más géneros para enriquecerte de todos los estilos vocales que estos artistas pueden ofrecer y así tú tengas pues una gama amplia de sonidos que puedes después introducir a tu canto cuando ya estés avanzado y puedas generar estilos por tu cuenta el segundo error que cometemos cuando estamos aprendiendo a cantar es que no calentamos nuestra voz ni siquiera para cuando estamos empezando a aprender a hacer ciertas localizaciones entonces es muy importante calentar nuestra voz sobre todo si estás empezando para que puedas ir desarrollando una disciplina con tu voz y puedas ver mejores resultados y además con un buen calentamiento puedes llegar a prevenir lesiones o cosas raras así que es bueno siempre calentar antes tu voz antes de algún ejercicio, de alguna canción, de hablar mucho tiempo siempre es bueno calentar tu voz si quieres saber cómo calentar tu voz aquí te voy a dejar unos videos o también puedes seguirme en estas dos redes sociales donde puedes aprender ejercicios súper rápidos que te pueden ayudar el tercer error más común es que no te estés hidratando constantemente durante el canto y bueno en la vida en general siempre es bueno que nos estemos hidratando siempre nos lo dicen los médicos y personas de la salud y bueno al momento de cantar también es importante que estés hidratando tu voz, tu instrumento en general el otro error que todos cometemos cuando estamos aprendiendo a cantar es que no conocemos nuestra voz, no conocemos nuestro instrumento y bueno es muy importante saber cuál es tu registro si no sabes qué es registro te voy a dejar este video donde lo explico y también es común no saber cuál es tu tesitura también te voy a dejar un video donde hablo de eso o varios videos donde hablo de eso pero si es muy muy importante que conozcas tu voz, que conozcas cuáles son tus límites que conozcas también cuáles son tus capacidades, tus actitudes vocales porque de esa forma vas a poder desarrollarte mucho más en el canto y vas a poder aprender muchas cosas de acuerdo a tu tipo de voz recuerda que cada voz es única yo siempre digo que es como las huellas antilares no existe una voz igual a la tuya no existen huellas iguales a las tuyas así que es importante que te conozcas, que conozcas tu instrumento y de esta manera vas a poder aprovechar o más bien vas a poder sacarle provecho al máximo a tu voz y el último error que cometemos es que no tenemos objetivos claros o no nos ponemos objetivos cuando estamos empezando a cantar ok, sí sabemos que queremos aprender a cantar pero ¿cómo quieres aprender a cantar? ¿quieres aprender a cantar de una manera más profesional donde puedas conocer al máximo tu voz y explotarla y cantar tonos así súper agudos y potentes o solamente quieres aprender a cantar algo bastante más suave con un sonido más sutil, etc. como que todas esas cosas son parte de un objetivo que te tienes que poner y esto va de la mano con el siguiente punto que es no tener una rutina específica con tu voz o sea, es importante que ya que conozcas tu voz pues tengas una rutina a la cual puedas seguir y ser disciplinado con ella para que puedas desarrollarte de esta forma vas a poder conocer qué rutina le conviene más a tu voz y con esto vas a poder generar un objetivo pues medible, un objetivo específico vas a poder decir ah, pues a tal mes o al tres meses voy a poder cantar esta canción que tiene estas cosas específicas así que bueno, estos son los errores que debes evitar cuando estás aprendiendo a cantar quieres más contenido como este o si quieres más tips o más consejos de cómo aprender a cantar pues suscríbete al canal dale like si te gustó el video y comparte este video en todas tus redes sociales con las personas a las que les interesen estos temas no olvides seguirme en mis redes sociales porque también posteo información sobre el canto adiós cantores y cantoras, ¡les quiero!